Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues ya sabemos que en este país nunca pasa nada. Ahora la cadena COPE dice que el CTA reconoce errores por tirar mal la línea. Y aquí nadie dice nada. Ni hacen nada. La imagen español, del fútbol español, es patética. Hoy Rubiales entrando en los jugados, la Real Federación Española comandada por un imputado, la UEFA y FIFA llamando al orden al gobierno español, Medina Cantalejo que continúa en el poder después del caso Negreira. Pues nada, a este ritmo el que va a celebrar el triunfo va a ser el Marruecos, quedándose con la parte más importante del Mundial. Y si no, al tiempo. España sigue haciendo el ridículo. Vamos a comentar la noticia. Pues sí, madridista. La vida sigue igual, sigue la corrupción en el fútbol español y el Real Madrid sigue siendo el único equipo que sigue creciendo y manteniendo la imagen del fútbol español en el mundo. Poco ha cambiado estos días. Rubiales hoy testificando por el caso Brody, pero que irán pasando más imputados a declarar, entre ellos, nuestro gran presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha. Y mientras, pues estaremos esperando a ver qué decide el CSD, si lo inhabilitan o no lo inhabilitan, o qué deciden hacer con él. Porque desde luego, esto no puede continuar mucho más tiempo de esta manera. Y lo ideal sería eso. Que se cargaran a Pedro Rocha, que limpiaran la imagen de la Real Federación Española de Fútbol de una vez por todas. Que entraría alguien con las manos limpias que pueda hacer bien las cosas desde el principio. No puede seguir un imputado siendo presidente de la Real Federación Española de Fútbol ni un minuto más. Esto es volver atrás. Es un déjà vu. Se va a pillar imputado entrando en la cárcel para que entre Rubiales. Rubiales se va imputado esperando a entrar en la cárcel y si no el tiempo lo dirá. Y parece que entra Pedro Rocha otro imputado y ya veremos las consecuencias que tiene. Esa es la imagen del fútbol español durante los últimos décadas. Y mientras tanto la FIFA y la UEFA no entiende ni están de acuerdo con lo que dice el gobierno. No quieren injerencias en la Federación de los Políticos. Y se lo ha dejado muy claro. Y recuerdan que hay un mundial en juego por si a alguien se le olvida dentro del gobierno. Pues bien, todo esto sería para mí manera de pensar mucho más sencillo. Si hay un expediente abierto a Pedro Rocha por el CSD lo normal es que este tío no siga ni un día más siendo presidente de la Real Federación de la España de Fútbol. Tiene un expediente abierto muy grave a qué esperan a inhabilitarlo y que entre alguien con las manos limpias y su reputación sin manchar. Aunque cada día tengo más dudas que en este país eso pueda suceder. Y mientras tanto va el CTA de Medina Cantalejo y dice que no saben tirar líneas y que el VAR ha cometido errores. Pero nadie dice nada. Esto, la verdad, es de locos. ¿Tanto dinero gastado en tecnología y no saben trazar una línea para saber si es fuera de juego? ¿Pero en qué país estamos viviendo? ¿Qué clase de gente está mandando? Pero lo dicen y si quedan tan panchos. Si ya en lo objetivo se inventan las reglas y dejan de validar goles que es lo que ha ocurrido en varias ocasiones en la Liga Española ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible que el objetivo que es lo que todo el mundo ve no sepan tirar unas líneas? ¿Cómo es posible? Porque lo subjetivo ya sabemos que cada uno puede opinar lo que le dé la gana y no podemos decir nada. Pero algo objetivo algo que está viendo algo que no se puede cambiar simplemente tirar una línea también lo están haciendo mal y encima todo lo reconocen y aquí no pasa nada. ¿Pero de qué vamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien va a hacer algo? ¿O vamos a seguir igual? Esto es algo grave. Esto es muy grave. Aquí tienen miedo a cambiar las cosas en los clubes de fútbol en este país. ¿Qué pasa? Que como es el Real Madrid el que quiere cambiar el estamento arbitral el CTA y toda la porquería que hay dentro de la Liga y la Real Federación Española de Fútbol ¿No se va a hacer? Si los cambios los hubiera pedido el Barcelona ¿Se harían? ¡Claro que se harían! Pero es que no le interesa. Medina Cantalejo y Pedro Rocha van a seguir porque saben muy bien cómo moverse para que todo sea igual. Y mientras tanto los gobiernos nos montan una bomba de humo para hacernos creer que van a hacer algo. ¿Pero qué van a hacer esta gente? Si es tan sencillo como que se lo carguen que lo inhabiliten ¿A qué espera el CSD? Pero no lo van a hacer. Y yo me pregunto ¿Cuántos políticos se están metidos en el ajo y sabían lo de Rubiales? ¿Cuántos políticos se están metidos en el ajo y sabían lo de Negreira? Y lo han tapado. ¿Y qué intereses tenían esta gente por tapar todo esto? Nunca lo vamos a saber. Sí, de aquí a 30 años. Pues nada. Aquí todo sigue igual en esta vida. Nadie se va a atrever a hacer nada. Yo pienso que no. Porque es mucho más fácil de lo que parece limpiar la Real Federación Española del Fútbol. El CTA. Y no se van a atrever a mover un dedo. Y mientras tanto países como Parroacos nos miran de reojo riéndose de nosotros ante el ridículo que estamos haciendo y viendo que su sueño de quedarse con la final del Mundial o de los partidos más importantes cada vez está más cerca. La vida es igual. Seguimos haciendo el ridículo. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo dadle un like y compartid. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas.